Domingo Terraza En Sinaloa, en verdad fue un caballero En Reino Sata, Maulipas, azote de pistolero Se paseaba en la frontera No tenía miedo a la marca Al verlo todos decían Ay, baileón de tierra blanca Por Michoacán y Guerrero Río Colorado y Nogales En Monterrey y Tijuana Quiso correr federales La pedera lo buscaba Por orden del alto mando Porque Domingo era un hombre Amor y rey del contrabando Por ti no un día de tantos Cuando menos lo esperaba Lo sorprendieron a tiros Llegando agua de la cara Adiós todos mis amigos Desea Domingo Terraza Lloraron matar a un hombre Pero hay más en Tierra Blanca Murió Domingo Terraza Sin demostrar cobardía Contrabandista de fama Que el gobierno perseguía Murió Domingo Terraza A aquel hombre tan mentado A quien le tenían miedo Civiles y uniformados No, 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 no Gracias por ver el video.